¡Vale por tres! Bienvenidos a Vale por tres. Estamos aquí con todos ustedes, en nuestras casas, pero recuerda que somos el número uno indiscutible de todos los sábados, no importa donde estemos. Gracias a ustedes por el apoyo. ¡Gaby! ¡Ay, querido Raulito! ¡Qué bueno encontrarme con toda la gente como siempre! Yo creo que esto es un espacio, un paréntesis para la alegría, para la felicidad, para pasarla bien y sobre todo para encontrarnos entre amigos, porque si hay algo que vamos a tener en el programa del día de hoy, es gente especial, gente muy querida y gente de esta casa. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que una mujer que ella es pequeñita, pero es concentrada. Todo lo que ella tiene, mi amor, es pura magia y talento. Aquí está con nosotros. La real chulería en potes. Eso es lo que se llama una chulería en potes. Cómo extrañaba esa presentación, ese cariño, de verdad, feliz de reencontrarme, aunque sea así, para pasarla súper bien, como acostumbramos aquí en Vale Por Tristos. Marío, tiene marío. Está casi en eso, porque está muy bonita ella. Tiene un bello, bello, mírala cómo se ríe. ¡Sabroso! Por experiencia propia, por experiencia propia, el amor llega cuando una mujer está así, cuando tiene como el chivirico a flor de piel. Pues mira, entonces estoy en mi momento, que llegue, que llegue, que llegue. ¡Que llegue! Mira, aquí está, es una mujer maravillosa, especial, talentosa. A mí me gusta, porque ella no tiene ni medio pelo en la lengua, ella se hizo láser en la lengua, mi amor. Una mujer que con los años se pone cada vez más interesante, ella es el alma de la fiesta, aquí está con nosotros, Carmen Rodríguez. ¡Wow! ¡Hello, señor! ¡Qué rico! Sí, de vera, mi amor. Sí, yo no sé. ¿Cuánto de la gente no sé por la cuenta? Tenemos 31 juntos, lo único que yo sé. ¡31! ¡31! Señores, de verdad, yo soy la madre de todos ustedes que están aquí, déjame decirte. Y déjame decirte que tú estás, yo creo, en uno de tus mejores momentos, Carmen. Ay, mi hija, Gabi, pero mi amor, es un piropazo de parte tuya, mi amor, que tú me estás dando, dime. Pues quédate con él, te lo regalo, no te voy a cobrar. Miren, aquí también es una mujer sensual, espectacular, un talento internacional, una mujer que ha viajado a llevar el nombre de la República Dominicana, una mujer bella, talentosa y culta. Aquí está nosotros, con nosotros, Paloma. Hola, Paloma. Hola, mis amores, ¿cómo están ustedes? Feliz de estar aquí compartiendo con todo el público de Vale por Tres. Gracias por esa presentación tan chula, internacional, me gustó, me gustó. Claro, mi amor, porque la Paloma al Monte es así, como Paloma al Monte. Y bueno, los tres galanes de esta casa que ustedes ya lo conocen. bellos, aplaudidos y sobre todo grandes ciudadanos, me acompaña Raulito Grisanti, Elvis Manuel de Jesús, gran filántropo dominicano, cariñosamente el nagüero, y también líder de opinión, líder de opinión y tendencia en YouTube con su canal, Manolo Ozuna. Manolo Ozuna. Manolo Ozuna. gracias. Me mantengo humilde en el triunfo. El único programa de radio con un diputado en este país. Ignacio. Bueno. A que le explique, me le explique. Tú sí, Manolo, tú sí. Y nos mantenemos humildes en el triunfo. Manolo, se cumplieron tus predicciones. Muchachos. Muchachos. De 5 a 1. No, no, no. No, no. No, no. Hasta ahora a todo el resto. Mira. Lleva a los suaves, nagüero. Señores, aquí se va a hablar de todo. Se va a hablar de todo. Recuerden que es un programa para toda la familia. Porque el primer tema del día de hoy. Gabi, perdón. Queremos darle también la bienvenida. Tenemos el placer y el honor de tener a una de las mejores actrices mexicanas. Itati Cantoral que está ahí. No, no, no. No, no, no. Es el Isoto. Ah, es el Isoto. Yo pensaba. Mira, Manolo. Pero ojalá, ojalá Itati, mi amor, que te pasa. ¿Cuál es? No veo. ¿Ustedes sabían que no es Itati? No es Itati, es Itati. Ah, Itati, perdón. Perdón. Es que yo era fan de esa mujer. Qué mujer tan bella. Yo también te quiero. Gracias, mi amor. Igual. Itati o Itati, lo que sí está es el tema. Que hoy vamos a hablar para iniciar de los juegos, de los juegos del amor. Erótico. ¿Cuáles son los juegos del amor? Espérense. Estamos a mediodía. Estamos a mediodía. Recuérdenlo, por favor, para que se manejen. Los juegos del amor. Venga acá. No, no, no. Los juegos del amor. ¿Y por qué no pusiste los juegos infantiles? Exacto. Porque Melisa. Pero Melisa se puso de... Los juegos del amor, ¿en qué sentido? Las reglas. El trúquame. ¿En qué escenario? ¿Hay muchos escenarios en el amor? Claro. Y hay juegos, y hay diferentes juegos, pero quiero que ustedes me digan que es lo primero que les llega a la mente cuando hablamos de los juegos del amor, porque puede ser, que es yo, un angelito, un regalito de San Valentín. Hay mujeres que son despiadadas, que son agresivas, agresivas en el juego. Hablemos claro. Un juego del amor que yo practico con mi marido, de 26 años de casado, es que... ¿No eran 31? Tenemos 31 juntos, 31 juntos, 26 de casado, 5 de amores. Ok. Pero uno de los juegos que yo tengo, uno de los juegos que yo tengo con Freddy es, por ejemplo, él se pasa mucho tiempo en su estudio, haciendo sus esculturas y demás. Entonces, cuando yo quiero tener un juego del amor con él, yo le mando mis emoticones que él conoce ya, tú sabes. los emoticones. Los emoticones. ¿Sabes? Ataca a su consciente de una vez. ¿Cuáles son esos emoticones? Mira, yo le pongo el diablito y entonces él me pone el carajito huyendo. ¿Está cansado? Él está claro. Él está claro. En esa casa a él es que le duele la cabeza, sí. Señores, una... ¿Por qué? Yo no sé por qué, Paloma, yo te veo y te imagino disfrazándote de enfermera. Esa calladita así. De profesora, de Ángel, de Diablita, de Eva, de todos los demás. De profesora, Paloma, pero de profesora con todo y lentes. Con todo y lentes y una faldita de cuadritos, así una cosita. Y esa no se arra. Pero yo tengo el aire, pero me está dando calor. Ustedes saben que yo tengo, yo soy buena en predicciones. Y cuéntame. Paloma, con pelucas y demás. Sí, con todo, el ajuar concreto. Claro. Cuéntame, cuéntame. Paloma, cuéntame, ¿cuándo tú sacas a pasear esos disfraces? ¿Por inspiración, por necesidad? ¿Por qué? Por inspiración. Cuando quiero sorprender a mi pareja, yo digo, déjame ver qué no he hecho, de qué no me he disfrazado. ¿Y quién es tu pareja? ¿Quién es tu pareja? ¿Tu pareja quién es? Pero ¿quién es tu pareja? ¿Qué tal en la conversación? Ella me está preguntando del disfraz. No, no, no. Pero ¿quién es tu pareja? Dime. Etiqueta, dime tú. ¿Quién es tu pareja? Que le haga mention, que le haga mention. No, no, ¿quién es tu pareja? No, porque ese era el tema, el tema es ¿cuáles han sido los disfraces? No, no, estamos preguntando. Ok, pero voy a representar la pregunta. Tu pareja, cuando tú te disfrazas, ¿cuál es su reacción? Perdón, ¿cuál es el nombre de tu pareja? Paloma, Paloma, que le haga mention, que le haga mention. Vamos a mandar un saludito, por ejemplo, yo le voy a mandar un saludo a Chave, hola Chavele, gracias por estar viendo este programa. Dale, Raulito. Un beso a mi esposa Elaine, que está siempre en sintonía con nosotros. Dale, Nahüero. ¡Hala, Cacó! ¡Nahüero! 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 Es que está muteado, está muteado, está muteado. ¿Me oye? Sí, sí, un saludo a tu esposa, Nahüero. ¡Nahüero! ¡Nahüero! Mira, hasta se fue. Sigamos con Paloma. Paloma, siga hablando tú. Ajá, ay, saludito a mi negro hermoso. Besito para ti. Y ese es genérico. ¿Mi negro hermoso? ¿Mi negro hermoso? Exacto. Busquen, busquen, busquen en, busquen en Instagram que diga arroba mi negro hermoso. Ese es el de Paloma. este mismo es tú, es Carlos, Carlos, es la cosa. Hay mucho negro hermoso. Hay ocho millones en este país. Pero lo peligroso, Paloma, lo peligroso de su disfraz es que tú te lo pones, yo tengo un novio una vez, y ¿dónde te aprendiste eso? ¿Qué? ¿Dónde te aprendiste eso? ¿Y cómo te aprendiste eso? ¿Y dónde tú sacaste eso? Porque tú llegas, tú sabes, como con tu chón montado, entonces yo dices, pero como que te ves que eres una actriz experimentada, ¿entiendes? Pero es chulo, tú le dices, yo no vi una película, mi amor, y quise sorprenderte, entonces ahí estuve evolucionando, un día de diablita, un día estoy exacto, o sea, tú sabes qué pasa con los hombres, que aunque nosotros, por ejemplo, no nos disfrazamos mucho, pero nosotros somos creativos, también, el hombre tiene su juego del amor. El hombre tiene un juego que se llama, vamos a jugar a que tú me extrañes, el hombre se va al viernes, todavía el lunes no ha aparecido, y no logra. Es un juego con un arma de doble filo, no, es un juego de doble filo, ella te busca en los hospitales, donde tu mamá, en los cuarteles, así que funciona, así que funciona, tú vuelves el martes, es un juego interesante, te puede salir mal, te puede salir mal, pero tú, por ejemplo Liz, ¿a qué juegas tú? Espérate, que yo quiero verla de cerca, déjame mover esto, déjame ver tu caso, quiniela y palé, la mujer que más bueno baila, que yo conozco en la vida, dale Liz. Riegalo, riegalo, tú sabes que yo empiezo, en esos juegos del amor, yo empiezo tempranito, desde por la mañana, a dejar pistas, pistas, con mensajitos, con la ropa que me pongo, con el desayuno que preparo, que tú le preparas, un proceso, a calentar el terreno, así mismo, y en la noche lo agarra durmiendo, cansado, explotado, es yo, es un relicio, el risoto parece que es una candelita, una candelita, pero le quiero preguntar, le quiero preguntar a los varones, de este grupo, a ustedes de verdad, le gustan los juegos, o es lo mismo, comer sazonado, que sin sazón, siempre juego, o una Manolo, Manolo, yo, bueno, en el caso mío, yo sí, yo utilizo muchos juegos, en el amor, yo por ejemplo, juego a wet t-shirt, yo me pongo un t-shirt, ay no, ay no, me estiro, me estiro una cubeta, ay Dios mío, un wet t-shirt, el único que se le ve la barriga, es una parte de los juegos, que yo aplico, y ahí mismo, ahí mismo aplaude, porque él está metido de forma, aprovecha, agua, aplaude, y ya te compré, con sopando, 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 también, me acuesto, en la mesa del comedor, y me ponen frutas, comida, sushi, 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 no, habichuela con dulce, o habichuela guisaje, ay Dios mío, un moro, habichuela con dulce, me han puesto moro, habichuela con dulce, cuando le ponen el moro, ¿qué tú le preguntas? no quiero saber, yo le pongo, tú lo pensaste, no, él pregunta por el aguacate, ¿tú sabes cómo el aguacate hace? de buzo, oye, qué palabra, y también, ¿apatado o graneadito? graneadito, y también, una técnica que uso, de seducción, yo, yo tengo un traje de flash, ¿eh? ¿qué? flash, ok, superhéroe, pero en todo, tú aplicas el flash, en todo, callos, ¿eh? ¿sabes que vamos? pero él lo, él lo aplica bien, el flash, lo malo del, lo malo del, agüero, cuidado, agüero, el cumple flash, y arranca para su casa, no, lo malo del, no, oye, 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 lo malo del traje de flash, que da un, un mensaje erróneo, oíste, ¿cómo así? yo soy flash, claro, porque eso significa, oh mi amor, que es flash, lo que va a suceder, vamos, claro, y también, está avisando, un delantal transparente, entonces, me nudo, y me pongo a cocinar, no lo le pregunta, tú no viste, tú no viste, pero ya, no lo le pregunta, pero tú no viste, sí, sí, ahora, si nos vamos, si nos vamos a pensar, en juegos de, del amor, por ejemplo, tú puedes jugar, con tu pareja, el ajorcaístos, en vez de dibujar, oye, oye, el hombre juega eso solo, el hombre juega eso solo, oye, oígame, hay que ser, oígame, para tener, una relación, buena, hay que ser creativo, entonces, tú juegas, el ajorcaíto, y en vez de dibujar, el muñequito, que se va ajorcando, es quitándose pieza de ropa, fue, una pregunta, el listo, jugado limbo, con tu pareja, ella está, ahora, ella pasa por el limbo, sin bajarse, como limbo, como limbo, bueno, ella pasa por el limbo, sin bajarse, digo, no es por nada, pero quiero respaldar, eso es bullying, no es bullying, pero vamos a atacar, pero el limbo, yo siento que el limbo, es un juego, que la gente no se ha dado cuenta, lo sensual y erótico, que puede ser, como el limbo, puede ser sensual, y erótico, el limbo, es para el novio, señores, aquí, no sé que te programe de día, eh, no, no, como, pero son la, díganmela ahora, ahora, díganmela, sí, faltan 10, faltan 10, faltan 10, favoritas, es verdad, que estoy en vivo, verdad, verdad, que lo estamos haciendo en vivo, claro, claro, el esposo, el esposo que hace limbo, se desnuga, el esposo viene con barriga, viene con barriga, el vuelo, se trigo, se trigo por tracae, sí, también, ¿sabes qué juego es bueno? ¿Cuál? ¿Cuál, Manolo? ¿Cuál? Hazlo tú o lo hago yo, sí. ¿Y cuál es eso? Con la factura, tú paga el teléfono, para la luz, sí, para la luz, y así, se van emocionando, ya, es un juego exquisito, la pregunta, la pregunta de ese juego es, ¿la pagaste? Sí, ¿la pagaste? Si tú la pagaste, le pagaste la factura, ganaste tú el juego, eso es chulísimo, yo siempre pierdo, yo pierdo siempre, que la cotorrita no está ahí, ese me gusta a mí, métele ahí, que la cotorrita no está ahí, que la cotorrita no está ahí, que la cotorrita no está ahí, la pregunta, ¿a dónde? Eso no es un juego de pozo, no, realmente, que mi pareja arranque, la cotorrita no está ahí, paloma, las manos, paloma, las manos, lenguaje de señas, paloma, lenguaje de señas, tiene que entender, que lenguaje de señas, lo que pasa es que en el matrimonio, no se puede jugar, mete el dedito ahí, ¿por qué? Porque la esposa te dice, mete el dedito ahí, para que tú veas como yo estoy, de estos riñones, yo me estoy, yo también, sí, y le ando a cosas, la esposa siempre le ando a cosas, y para que encuentre una receta, que no le he podido contar, la receta de tu mamá, ay no, y el hombre tiene, señores, y aquí hablando entre nosotros, y ahora yo quiero que las mujeres sean bien honestas, la mayoría de nosotras, las chicas, nos iniciamos en el amor, por un juego, por un truco que no hicieron, a la mayoría le dijeron de que, ah, capuz no te abaje, eso no te va a doler, di que eso no es nada, no te preocupes, déjate llevar, déjate llevar, yo jugaba al papá y a la mamá, y al doctor, es un truco, lo feo perdíamos ahí, en el papá y a la mamá, yo me iba al papá y a la mamá, porque, porque, porque al feo siempre lo ponen de hijo, el feo siempre de hijo, ahí me ponían a vigilar, no se pueden adelantar, yo por jugar papá y mamá, tengo tres muchachos, sí, pero americano ese juego, ah, pero tú siempre jugabas con Freddy, y yo, ajá, todo entre ellos, digo, digo, espérate, espérate, yo tengo, en realidad, dicen que cuando tú tienes hijos, que no nacieron, son hijos, como quiero, o sea que yo tengo cinco, o sea que, en realidad, por jugar papá y mamá, tengo cinco muchachos, sin embargo, mira tú, mira tu caso, Carmen, y esta está embarazada, y está acá ya entre nosotros, y se va a casa embarazada, ¿quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Pero quién es? ¿Quién es? Yo quiero saber, ¿Pero cuál? Tú lo estoy señalando, ¿Pero cuál? Lo estoy señalando, ¿Pero a cuál? ¿Por tu nombre? ¿Cuál? ¿Pero a dónde se puede mencionar? Abre ninguna, ¿Eh? Bueno, Manolo, Manolo, mira Manolo, déjame explícate algo, las mujeres que estamos en el proceso menopáusico, como el mío, se les pegó un favo como quiera, no, amor, no, no, Si no se ha pagado un negocio completo, hay un lío, Mira, confía, yo tengo un acto que no veo, Carmen, Carmen, amable perdió en mi güey, amable perdió en mi güey, ¿Qué cosa puede pasar? Cualquier baile de edad, no, no, cualquier cosa puede pasar, oye, Eduardo Estrellana no es Santiago, esto no te ha definido, esto no te ha definido, Manolo, te voy a decir algo, Manolo, te voy a decir algo, lo único bueno de la menopausia, es que tiene unas solas reglas, ¿Y tú sabes cuál es? Que no hay reglas, no, no vuelve más nunca a las reglas, eso no existe, ¿Y usted de ahí gozando? ¡Se fue! Miren, y ustedes, marrones, ustedes engañaron, alguna vez, a una chica, para que jugara, sin ella saber lo que estaba jugando, ni que le condió al chino, el que era chulo, el que era chulo, no, es que uno siempre le ponía a un país, si era chino, o era americano, era con patay pellico, ¡Ay! Exacto, me caí entre un pozo, me caí entre un pozo americano, era sin ropa, ¡Oh! ¿Cómo? Yo nunca lo ve eso, me caí entre un pozo americano, la botellita sí, la botellita era chula, para uno besar, me gustaba, claro, la botellita, me gustaba, depende de lo que estaban en la botellita, me encantaba, ¿verdad? Ay, yo no, porque yo era la mamá, pero Paloma, tú siempre has sido, ¿Y? ¿Adi ese? ¿Tú te lo crees? ¡Gaby! 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 Realmente no era bonita, pero Paloma, ya viste a 365, ¿ya la viste? ¡Ay sí, dos veces, Manuel, no, dos veces, dos veces, sí, y el moreno bello ya, hasta el final, a ver si se casan los protagonistas, se declaró gay, ¿verdad? Sí, yo oí, Paloma, dime, ¿se declaró gay, el protagonista? Salió falso, salió falso. No, eso es fake news, fake news, fake news. Fake news, después que lloré una noche completa por ese hombre tan bello. Pero ¿por qué alguien lo va a disfrutar? Incluso salió. Ay, el negro hermoso. A ese, al lado de esa noticia, salió que Georgie Castillo había ganado, o sea, es un viaje de noticias falsas. El juego que me gustaba cuando yo era joven. El de la boca. El de la boca. No mi amor, el escondido en pareja. Oh. Sí. ¿Y cuál es? En pareja. En los años 80 se jugaba el escondido en pareja. Claro. Pero nadie, nadie te buscaba, nadie te buscaba. ¿En el agua y luz? ¿En el agua y luz? ¿En el agua y luz? no. ¿En el agua y luz? Lo mejor, lo mejor era que tú. En el que ella parada. Ajá. En Salvador Latvia. Una pregunta, Carmen. Una pregunta. No. Me gustaba ser una de que tu pareja te quería salir a buscar. No, era al revés. Tú te escondías en pareja para que nadie te encontrara y tú decías que era otra gente. Exactamente. Tú te escondías con el jeivito que te gustaba, ¿entiendes? Sí. Para que no te encontrara. Sí. Por lo menos lógico. Sonaba un tecno trono y tú ahí. Una pregunta. Un tecno trono arriba. Comer gallina, ¿se puede decir que era un juego? Claro. Depende. Depende. Sí, criolli, condorra. Cuando tú comías gallina, cuando tú comías gallina, ya te abrías la boca. Ya tú sabías. La gallina turuleca era un juego. La gallina turuleca, sí, pero cuando la gallina turuleca pensaba a gallina, tú dices, es otra. No. Me cayó tromposo, era a puro pico. La, ya. Y a veces la muchacha, si tú no le gustabas, ella empuñaba la boca. ¿Entiendes? Así. La empuñaba la boca. Pero en el güero, para adentro, para adentro. ¿Por qué? ¿por qué se puede considerar un juego? ¿Por qué se puede considerar un juego? El, el, comer gallina. Lo que pasa es que el hombre, el hombre le agregaba el ingrediente americano. ¿Cuál? ¿Cuál era? La gallina americana, había que matar el gallo. Sí. Gallina horneada. Gallina horneada, sí. Era horneada. Pero en la funda. Exacto. En la funda. Y él decía, ahora viene la huasacaca. Sí. Le decía, ajústate este pollo gringo. Ay, Dios. No. Oye, oye, que toque el hombre aquí. Oye, que toque el hombre aquí. ¡Qué perra! Señores, vamos a cerrar este segmento. Gracias a ustedes. Claro, ahora que no está bueno. Por compartir sus historias. Seguimos así, con mucho más de Valde por Tres. No se muevan, señores. Y no se olviden de jugar. Gracias. ¿Te gusta el pollo? 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 Gracias.